Por las rutas del Perú, saliendo de la ruta de la Granadía, ceja de selva de Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de la ruta de la Granadía, ceja de selva de Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja. El Perú, saliendo de Jauja, con destino hacia Jauja, con destino hacia Jauja. ¡Muchas gracias! y y y y y Esa es la buena no? Me lo estoy hablando Si tienes la Brenda Si es mamá y es el descenso hacia molinos cauca no es el descenso hacia molinos cauca ¿Puedo hacer las luchas? No creo. Un baile. Se manejaron el chorazo, José. Se recibe manejado, ¿no? Más su cadáver que llevaba. Se ayudó. Ah, el cadáver. Sí, el cadáver. Son carneritos, ¿verdad? Mira. Como paja está. Tirados ahí. Pero están comiendo. Están comiendo todos los carneritos. Ahora si quieren unos 200, 300 por medio. Sí. Debe ser mamá. Mira. Ahí está, ve. Carneros, hombre. Es un carnerito. ¡Guau! ¡Qué cantidad es! En el cerro, hija. Mira en el cerro. ¡Guau! ¿Qué es eso? Pacuyama. Alpacas. 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 Alpacas en el cerro. Arriba, señor. A comer. Sí. Y. Alpacas. Cada labor de los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Se aprecia una especie de andenes que sirve para la agricultura. De aquí se ve impresionante y seguimos avanzando. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú. Los pastores en las zonas alfinas de nuestro hermoso Perú.